Música Música Ven, entrégame tu amor Y que salve vida en cada beso para dejarte Y que se pierda la razón y se lamenta Para acabar en mi rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor Y que salve vida en cada beso para dejarte Y que se pierda la razón y se lamenta Que no me pasa ni en mi amor Para acabar en mi rosas nuevas en tu vientre Música 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 Gracias.